Bueno, el botezo es natura. Oh, si estos están disparando, están aplicando la habilidad, son tramposos. Estoy mandando mi botezo. Nada aquí en medio. Uno de los malos por aquí. Está en la calle, hay otro en la calle. Localizado el sistema de vigilancia. Están haciendo la técnica del mayo. Estoy haciendo la técnica del mayo. Puta, me cayó uno por detrás. Puta madre, le estoy disparando al de arriba y me cayó uno adentro de la casa. Por detrás. Puta madre. Están aquí en el medio por detrás. Ahí está, mira, en el medio, ahí está izquierdo. Ah, yo no puedo con dos, no puedo con dos. Está yo uno, pero... Los goos están caídos, misión fracasada. Los goos están caídos. Los goos están caídos y están caídos. Los goos están caídos y están caídos. Los goos pas son coídos... Los goos están caídos y derle. Los goos están caídos y de ateros en el medio por detrás, cuando uno tiene ese camino. bevor los goos están caídos. ¿Quién es el objetivo? Ahora muévete. Porfa. Hace algo raro esta gente, ¿no? ¿Están chidos todos? Sí. ¿Están chidos? No tengo dron. Puta madre, ¿tienes dron? ¡Curándome! Allá va uno. Uno de los malos buracos. Se metió la casa. Está detrás de la casa. Se ha identificado un nuevo sistema de vigilancia. Me curo. Oigo disparos. Veo a un enemigo. ¿Cómo? 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 ¿Cómo se ha acabado con la que le he metido? Dame vida que me franqueó del otro lado. Puta madre. ¿Otra vez? Está aquí cerca. Ahí está. Ahí está. Pata. Está en la otra punta. Ahí está. Puta madre. Donde le dispare yo, me franqueó a mí. Ahí está. Joder. ¿Cómo te lo vas a comer? No. 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 Ya se puede hackear el sistema de vigilancia. No. Eso que levanté a éste. Que vivía medio. Madre cuando levanté a caché. Objetivo eliminado. da la vuelta jose, da la vuelta vamos a ver si puede si puede levantar levanta el otro, levanta el otro, levanta el otro rapidito que queda uno solo coño lo tenias atrás jose yo no se donde lo tengo atrás, atrás, mira ahi ahi estas en la piedra, esta el compañero o no lo ve ahi esta el otro, esta el tuyo y viene, y viene, y viene siguelo, ese perro ahi esta me he cargado a todos los japos no se puede matar a dos no se puede matar a dos no se puede matar a dos ay ya sabes lo que hacer, vamos mira que alguien coge los drones y yo saque, a ver por donde anda pero ese dispara al aire tío no se, hacen cosas muy raras tío, los chinos estos de mierda a ver si le puedo pillar uno de aquí a ver si le puedo pillar uno de aquí a ver si le puedo pillar uno de aquí ya habia el otro ya habia el otro curandome se ha localizado un sistema de vigilancia se ha localizado un sistema de vigilancia entra, 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 entra aquí hay uno tienen uno de aquí se está vigilando este riesgo me curo sabe que grave yo estoy grabado, hay que tener una jeringuilla venga, queda uno estoy yo grave, estoy grave yo y aquí tengo jeringuilla, creo está aquí puta madre, no me dios que al pedo muere perro huevona todas las muertas enemigas han sido eliminadas huevona